hoy vamos a arreglar los moldeadores a una Chevy Astro 2005 los moldeadores del frente un poco incómodo aquí lo tenemos nuevo luego del frente vamos a arreglar la herramienta que vamos a usar va a ser un cubo 13 15 con una chicharra alícate presión y un cubo 22 este vamos a usar para aflojar las gomas este usamos para aflojar abajo y este usamos para aflojar la parte de arriba y con esto vamos a agarrar el motivador para que no de vuelta vamos a levantarla con el gato que le estamos dando para arriba ahora vamos a poner dos torres de abajo una torre vamos a ver los tornillos por abajo son los tornillos 13 que vamos a aflojar estos dos y con el alicaste lo agarramos aquí para que no de vuelta lo vamos a agarrar ahí para que el tornillo no de vuelta lo agarramos ahí Pusimos el revés Bueno, agajamos ahí Bueno, agajamos Pusimos ¡Ah! vamos a bajar un poco 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 el tornillo 13 ahora por aquí siempre acuérdense de agarrarlo con una recatapación busquenle la forma de como agarrarlo un poco incómodo un poco incómodo traten de buscarle la forma de como hacerlo estamos de nuevo por acá le vamos a dar con el cubo 15 para aflojar el alicate de presión está ahí